Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie que se llama Candlelight y es un juego que ha salido hace muy poco en Steam y que está desarrollado creo que únicamente por una persona que trabajó para EA y no sé si algún otro estudio grande y decidió al final ir por su cuenta y hacer cosas más independientes no sé si él solo o con un estudio y esto ha sido lo que ha salido, Candlelight, que cuando lo vi la verdad es que me llamó mucho la atención parecía muy chulo y creo que es la historia algo así como de un mundo en oscuridad en el que una pequeña vela les intenta traer algo de luz no sé, parece una historia muy entrañable así que quería probarlo vale, le damos a Adventure, Loading, aquí empieza la música mola, ya para empezar la música mola en un tiempo no hace tanto una tierra basada en la luz pero todas las cosas llegaron a su fin y este somos nosotros una pequeña vela y eso es como la oscuridad, ¿no? se parece a la bruma de Lost ¡Oh! ¿Ha destruido la vela? yo pensaba que la vela éramos nosotros nosotros somos una pequeña velita ah, no, es como que vale, la oscuridad está está matando a todas las velas del reino nosotros vamos a tener que vengarlas o por lo menos solucionarlo la música mola muchísimo es como de típico juego de aventuras ¡Ah! van apagándose las velas ¡Oh! está cargándose a todas las velas ¡No! qué pena tendrá que sobrevivir alguna, ¿no? venga, es esta esta es la que sobrevive no va a ser que no se está cargando a todas ¡Oh, sí! o sea ¡Sí! ¡Ha sobrevivido! pero una vela solitaria todavía luce aquí es bueno, ahora es cuando nuestra aventura comienza encuentra las velas perdidas trae luz de vuelta al reino loading aquí estamos me están diciendo que L y S a ver ¿cómo que L y S? o sea, si me están diciendo que me muevo con esto vale, o sea, me muevo con es todo con teclas vale, podemos saltar Max eso de arriba de Max no sé qué quiere decir yo sigo avanzando, a ver Space para saltar a eso ya habíamos llegado por nuestra cuenta fantástico a ver cuál es el siguiente control maravilloso encuentra las velas perdidas ya está y se acaba lo de Max no sé si será que es que se me va gastando la llama ah, mira puedo saltar ¡Oh! es una vela que sabe hacer backflits podemos saltar el doble haciendo doble doble espacio no sé me gustó me pareció un juego simpático y ahí está nuestro enemigo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! pero yo lo único que puedo hacer es moverme y saltar pobre vela tiene cara de asustada ¡Cuidado! normal, si es que lo único que podemos hacer es correr y saltar luego tendré que encontrar alguna metralleta o algo ¡Ay! vale eso es que son como panales colecciona la vale, es como de la colecciona la acera para mantener la la vela viva ¿cómo podemos bajar ahí? ¿y cómo podemos subir ahí? bueno, creo que sé cómo podemos subir ahí me recuerda un poco a Trine un juegazo no sé si le conoceréis es un juego en el que pues era todo muy sencillo a ver vale, de todos modos como quiero coger todo porque en teoría si cojo todas estas cosas es como mantenemos a la pobre velita a la pobre velita viva ¿cómo podemos subir? no lo sabemos haciendo doble salto aquí sí pero ahora para llegar ahí vale, tengo que darme toda la vuelta fantástico un último y ¡ale hop! vale ¿y esto lo puedo encender? ¡Ah! hemos encontrado ah, un idol digo, eso podía ser una de las velas um... Lining, fight, opens a hidden a hidden area o sea, como que si alumbro 5 de estas cosas consigo desbloquear un... un área y esto es camp active será como la zona de guardado o algo así por aquí podemos entrar pero es que eso que podemos entrar ahí no sé muy bien qué quiere decir a ver entramos me la juego ¿qué es esto? ah, no, no, no yo no quiero salir quiero ver qué es esto esto no sé qué quiere decir y esa esa barra de arriba de wax querrá decir que cada vez que llega a cero es como que se me... ah oh, hemos encontrado uno de esos el agua ah, es como un poco rollo el quinto elemento ¿o qué? tengo que ir encontrando los distintos elementos para abrir una puerta fantástico vale, venga nos vamos de aquí o sea, este es como el templo del agua no sé qué pasará si me caigo pero imagino que me cae que la palmaré venga, nos vamos de aquí vamos a encontrar los otros ídolos saltamos aquí y... no, he fallado vale, espera esto lo activamos si activo 5 de estos en teoría se me desbloquea algo a ver saltamos ahí uh, lo hemos conseguido madre mía me llama flik jajaja soltamos vale, y un mapa un mapa m to find locations of the objects m estoy usando la m vale, hemos llegado aquí es como me están diciendo cuánto queda para llegar al final venga, más cera estoy a tuve de cera vale, aquí es el siguiente objeto es como la hoja como no no, otra vez he vuelto a salir venga, vamos por aquí de momento es bastante sencillito pero yo imagino que la... ey o sea que estas cosas me hacen pupa ey me hacen como estornudar jajaja es como el aire y el aire me hace estornudar pobrecita la vela venga, ayer solo nos falta el fuego vale, tenemos que ir esquivando estos aires porque hacen que se me reduzca más rápido la acera vale, aquí tenemos otra vela y... que me he dado cuenta vale, ya van tres si consigo eh, espérate ese le podemos coger si no hay que intentar coger toda la acera posible para que no se nos muera nuestra pequeña velita venga, vamos, vamos, vamos vale, backflip vale, aquí tenemos ya otro más ya llevamos cuatro y este es el del templo del fuego perfecto jajaja venga, a ver sube por aquí sube por aquí vamos, vamos, vamos vamos, vamos lo que pasa es que era como una puerta, ¿no? o sea, supongo que será el siguiente nivel no creo que sea muy recomendable que me caiga la lava a ver cuidado uop, vale toma, conseguido ya tenemos los tres objetos a ver si me abrirá esa puerta, ¿no? que salía ahí allí parece que hay una vela no sé si lo veis parece que hay una vela ahí dentro jajaja vamos a salvar a nuestra pequeña vela a ver vamos yo me estoy haciendo un pro con esto, ¿eh? vamos uy vamos, lo tenemos esto parece una vela ¿no? hemos encontrado uno de nuestros amigos bien ah no turn off the pace de PC o sea, saving hemos salvado oh, ya está no y la parte de abajo, ¿qué? yo quería desbloquear ver qué es lo que había abajo continue no no, no, no no he podido ver eso lo tenía que haber hecho antes bueno, ya lo sabemos para la próxima jajaja venga, el nivel 2 venga Deep Wood Forest da igual ya rejugaré eso y veré qué es lo que hay abajo vamos a continuar aquí salvando a nuestras amigas las velas a ver cuáles a ver si los siguientes niveles se ponen un poquito más más interesantes Deep Wood Forest esto se parece un poco también a lo que había desbloqueado a ver cuidado con esto madre mía ¡hey! allí arriba ¿cómo se puede llegar a eso? ah, vale, ya sé cómo se puede llegar vamos necesito coger cera que voy flojo de cera cogemos esto ¡pupale! ¡ye! madre mía vaya parkour que no os iba a decir que vais a ver una vela a hacer parkour así jajaja seguro ¡no! cuidado con estos vientos infernales que me me resfrían ¡no! ¡no! la estoy liando venga, cogemos esto rápido y el mapa vale, vamos a ver el mapa ¿esto qué es lo que me quiere decir? mmm... no me entero de nada la verdad cojo ese mapa pero no tengo ni idea de para qué es jajaja yo cojo todo vale, ya cogemos entramos en uno de los primeros templos ¿el templo del agua? ¿será siempre esta mecánica la misma? entonces es un poco pronto para aventurarse a decir eso he muerto ¡ah! vale vuelvo al campamento ¿pero qué campamento es este? es el que está justo enfrente ¿no? vale, cuidado vale, pues ya sabemos para qué sirven los campamentos aunque ya me imaginaba que eran como puntos de guardado la verdad ¿y eso qué quiere decir? ah, vale tengo que caerme aquí ¡cuidado! no, maldita sea ya he muerto dos veces ¿qué pierdo? mmm... ¿eh? ¿puedo lanzar fireballs? ah, no tengo cero pero luego pero luego sí que podré venga, mucho cuidado vale cuidado, Belita vale aquí estamos ahora supongo que tengo que ir por aquí arriba y dejarme caer aquí vale, ya se va complicando un poco más a lo tonto aunque he sido un poco manco pero ahí está jajaja venga, vamos continúa, Belita esto buena tutorial vale I spring for a quick boost oh, mira pero no me gasta nada venga, vamos corremos, corremos ah, sí le va gastando mierda le va gastando más 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 no me salen leches le gasta más más cera esto es para refugiarme de la lluvia o sea, también tendré que tener cuidado de la lluvia, ¿no? tiene sentido no soy una vela si me mojan pues algo falla seguro a ver voy por aquí abajo no sé muy bien qué quiere decir todo esto oh, el viento vale, no tendría que ir por aquí abajo ya me imaginaba yo que se me ponían esto oh cuidado, Belita no, he muerto y la y la y la cera, entonces ¿para qué sirve? o sea, ¿cómo uso la cera? ¿o tengo que conseguir 25 ceras para conseguir rellenar todo eso? son buenas preguntas tenemos cuidado vale, pues entonces la dificultad va subiendo vamos cuidado con esto salta 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 lo conseguimos vale ah qué feliz es nuestra pequeña vela ha sido a gusto venga, se activa vale, hop y salimos vale bien ya solo nos falta uno de los símbolos oh, y ahí hay cera hay cera hay cera que tenemos que coger y ahí hay hay lluvia de la que nos tenemos que resguardar pero ¿cómo? no lo sé de momento voy a ir a por esta acera hipale y por aquí parece que no hay nada más o sea, que es que me voy a tener que meter por la lluvia mmm oh, ¿la lluvia se ha movido? no pues es momento de correr, yo creo mierda ¿ahora qué pasa? ¿voy a morir? no pues no sé cómo no sé cómo conseguir evitar eso venga, rápido, rápido haciendo el chun este vale aquí me he conseguido resguardar yo creo que voy a pasar de esa cera que hay ahí corre dale 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 uh lo hemos conseguido, vale ahora si muero puedo volver aquí de todos modos de hecho lo que voy a hacer yo creo va a ser morir eh, ¿ahora ya no llueve? bueno, pues cogemos esta cera tranquilamente no muero bueno, pero he cogido la cera no pasa nada jeje ¿y aquí qué es lo que me van a decir? a space to jump over big gaps no entiendo eso o sea, ah, que bueno, que sprinte para correr por por grandes zonas, ¿no? vale, de todos modos primero vamos a coger esto a ver, vamos vamos a planear bien esta esta estrategia estamos aquí y ahora ahí oh, vale lo hemos conseguido ya sabemos a lo que se refiere esto subimos por aquí y vamos a coger eso que hay ahí arriba que es más cerita vamos por aquí que felices que felices cada vez no, no mierda venga, activamos esto perfecto conseguido vale, lo que no sé es como subir ahí arriba la verdad hmm vamos para atrás vamos a ver si podemos investigar algo de esto quizás sea por ahí detrás si, es por ahí, es por ahí vale, vale vale, esto está lleno de candelabros que hay que activar vamos a activar este primero ojo, pues ya tengo cuatro voy a volver a activar el secreto venga, vamos vamos ahora por aquí uy, vaya, esta acera no la he cogido soy así de retromonger pues sí, eso parece, ¿no? vamos cuidado saltamos aquí corre uh casi me caigo vale, lo hemos conseguido y aquí voy a tener que utilizar mi super salto vale, ya le pilla el truco a eso vale, pues sí que se va complicando cada vez más ey, y aquí desbloqueamos ya el secreto cinco idols se me abren las cascadas, ¿no? o sea, claro, a ver ¿será que si no abres eso? a lo mejor solamente para coger esa acera no tiene mucho misterio venga, vamos, rápido, rápido, rápido a ver qué es lo que tenemos ahora que ya le he pillado el truco al super salto con boost venga, vamos, continuamos ah, mira, es aquí abajo o sea que aquí ya es ya hemos llegado más o menos a la zona a la zona guay venga, vamos, vamos, vamos a ver y podemos entrar por aquí que este es como el pasadizo secreto esta vez sí que lo vamos a investigar a ver es que ahí me voy a resfriar oh, me he muerto pero esa sí que la he conseguido activar y la otra yo pensaba que sí la había conseguido activar venga, vamos, vamos, vamos voy a intentar activar todas esas y supongo que si activo a las diez me darán algo venga, vamos me la juego yolo vamos no, he muerto es difícil, ¿eh? es complicado además me pongo nervioso porque los vientos esos me dan miedo aunque en realidad es que no pasa nada simplemente me apagan un momento y como tengo ahí el punto de guardado tampoco pasa nada así que lo voy a hacer con calma oh, pero también me tiran qué tramposos con cuidado oh, conseguido vale, ahora con cuidado de estos ahora según venga ese viento oh, no en el último no me lo creo vamos oh, conseguido vale, yo creo que me voy a morir y aparezco directamente arriba vale, hemos conseguido los diez idols no sé qué conseguiré con eso bien venga, vamos sprint, sprint, sprint oh, no me he quedado ahí quieto mierda, la he liado vamos a coger esta acera de ahí y sprint, 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 sprint oh, y activamos el fuego venga, perfecto entramos lo voy a conseguir todo en este mapa venga, vamos salto por aquí salto por aquí salto por aquí saltamos oh, salto con A y se desbloqueaba este era muy fácil era mucho más complicado el otro venga, ahora se me va a activar el camino hacia la siguiente velita abandonada me da pena, ¿no? son como son como muy monos y muy pacíficos entonces ¿por qué esa maldita oscuridad ha venido aquí a incorrear a estas pobres velas? no sé ya dije cuando vi este juego en Steam me pareció muy simpático como muy entrañable y es que es así no sé es como muy mono, ¿no? es un juego muy mono muy graciosillo tiene sus cosas, guachis a ver, pero vamos a coger esto vale, y ahora vamos a tener que subir aquí oh, ¿qué es eso? ¿qué es eso? vamos, lo saltamos no te prisa no, es que como ya estaba abajo de vida vale, pero yo creo que eso lo puedo conseguir hacer bien si estoy a tope de vida pero es que como esa lluvia de antes ya me había bajado la vida lo tenía complicado pero con el doble salto este yo creo que lo podemos conseguir a ver vamos salto lo paso por encima vale, dale, 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 dale no, me he quedado en las puertas es difícil, ¿eh? es complicado oh, mierda si según salgo aquí la lluvia me está tocando las narices voy a palmar entonces a lo mejor tengo que esperar a que la lluvia se calme claro, es que quítame, soy tonto yo creo que la lluvia se va calmando, ¿no? y tengo momentos en los que puedo pasar sin sin mojarme así que vamos a esperar a que la lluvia caerme ahí está vamos vamos lo consigo sí conseguido vamos a rescatar a nuestra segunda velita oh, y ahí tenemos una super cera no, he muerto me cago en la leche es que soy retrasado pero bueno y 24 de 25 ¿cuál me he dejado? no voy a conseguir las 25 por poco vamos, vamos ahora cuidado con eso que también me apaga la vela vamos, lo tenemos vale ahora ya sí que sí vamos a rescatar a nuestro compañero vela saving donut of the base vale, ya somos tres en el reino otra vez he conseguido 10 idols y 24 de 25 no sé dónde estará el que me he dejado me da rabia pero bueno tres estrellas no está nada mal no he hecho el canelo como en el otro de dejarme justo el punto secreto en el momento crítico pero bueno lo voy a dejar aquí porque además es que ahora tengo un cumpleaños entonces tampoco me podía enrollar demasiado y por la mañana era el día del padre o sea que he estado con mi padre o sea que no he tenido mucho tiempo para grabar hoy pero bueno tenía muchísimas ganas de traer este videojuego al canal porque la verdad es que cuando lo vi en Steam me pareció muy simpático y la verdad es que así ha sido no sé todo el tema de la pobre velita ahí dando saltitos intentando luchar contra los elementos para poder resucitar a sus amigos no sé es como muy entrañable y además es divertido y parece que cada vez se va complicando más y tienes más controles así que no sé está chulo me ha gustado el juego así que espero que os haya parecido una idea que lo haya traído al canal para enseñároslo lo que sea dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video